Nos encontramos en el centro de salud de nuestra ciudad donde a lo largo de esta semana en dos tardes se están realizando extracciones de sangre como viene siendo habitual y de forma periódica para todos los donantes que en Jerez de los Caballeros tienen el gesto de donar su sangre para todo lo que pueda ser útil a personas que la necesiten. Con nosotros está Fátima Ortigón que es médico en este caso responsable de este servicio que se desplaza hasta aquí a Jerez de los Caballeros y en primer lugar conocer cuál es el funcionamiento habitual porque recorréis diferentes rincones en este caso del área de salud de aquí de esta zona. Recorremos toda Extremadura o sea es que toda Extremadura está a nuestro cargo tanto Cáceres como Badajoz o sea que es que abarcamos todas a la comunidad. ¿Cuál es el funcionamiento habitual? ¿Se anuncia o se establecen una serie de fechas periódicas para ir a cada localidad? Sí, generalmente existe un sistema de promoción de colecta que ya viene establecido desde hace mucho tiempo colaboran las hermandades de cada zona junto con los colaboradores del pueblo que bueno desde el tú a tú de diario a repartir cartas, a soltar bandos como dice la gente, echa un bando, viene megafonía. Todo eso para aparte de a nivel del banco pues se lanza pues lo que es la llamada a la convocatoria a todos los donantes a través de correo ordinario, correo postal y bueno solemos venir cada cuatro meses dependiendo de bueno hay muchas circunstancias pero generalmente son cuatro meses, son tres veces al año lo que se va en cada pueblo. Aquí en Jerez de los Caballeros sabemos que hay gente que lleva muchísimos años donando sangre, sabemos que hay una hermandad de donantes de sangre y con bastante gente asociada a esta hermandad. ¿Suele darse de forma habitual en todas las localidades más o menos el número regular de personas que donan o varía de una vez para hoy? Es variable, en líneas generales los pueblos, en los pueblos se dona más que las ciudades, te hablo de Cáceres, Badajoz, Mérida. También es verdad que allí no se va cada cuatro meses, se va con más periodicidad a distintos sitios, consejería, centros de salud, pero bueno parece ser que a nivel de los pueblos y cuanto más pequeño tiene como más poder de convocatoria, la gente acude más. ¿Qué requisito tiene que reunir una persona para hacerse donante de sangre? Bueno pues toda persona comprendida entre 18 y 65 años de edad que se encuentre bien de salud, que no tenga problemas importantes de salud y bueno simplemente con tener la generosidad de querer venir y rellenar un papel que preguntan cosas muy básicas, después pasan aquí, le hacemos lo que son dos determinaciones, la hemoglobina capilar en el dedo y la tensión arterial y bueno y si está todo correcto pues pasa a la sala de extracciones, es muy fácil, lo que más se necesita es ganas de donar. ¿Qué le podemos decir a la gente que se esté planteando, bueno el ser donante de sangre, cuál es la razón de ser, cómo ese gesto puede servir, para qué cosas? Pues la razón de ser es la vida, la vida para cualquiera de nosotros, de nuestros familiares, tan importante como en un trasplante, en un tráfico, una cirugía, una cirugía no se puede hacer si no hay sangre, es que es imposible, tratamientos oncológicos, tratamientos de enfermedades hematológicas, que se pone sangre a gente que lo necesita prácticamente cada semana, transfusiones, entonces que es la vida, solo eso. La gente tiene toda esa información, quien se hace donante de sangre indaga un poco sobre todo eso y conoce de dónde va la sangre que dona. Yo creo que la gente lo hace por pura generosidad, no se plantea mucho, dice bueno hay que hacerlo, se hace. Que alguien la necesitará. Exactamente, la necesitará. Hay gente que también viene porque ha sentido cercanos a ellos o en propia persona, pues la necesidad de, han visto que se ha necesitado sangre. Hay muchos que dicen, es que yo tengo que venir porque recuerdo que cuando, por ejemplo, mi padre estaba enfermo, es que eran bolsas y bolsas las que hicieran falta. Y nunca había, nunca había una negativa de decir, pues no le ponemos más porque, entonces la gente es muy consciente de eso, sobre todo si lo ha sufrido en propias carnes. Hay un grupo, escuchamos siempre que hay un grupo sanguíneo que es el, quizás el más, el que a veces se necesita y el que menos gente tiene. Efectivamente, el cero negativo es el que más se necesita, por la simple razón de que es el que menos hay y además es el que puedes poner a cualquier persona. Sin embargo, los cero negativos solamente pueden recibir de sus otros cero negativos. Entonces, nosotros es que vamos, estamos siempre con concienciar a la gente de que el cero negativo, dicen, bueno, para todo el mundo y para ellos también. Que ellos no pueden ponerse ninguna, no se le puede poner ninguna otra sangre más que la suya. Cuando se recoge todo lo que se recoge aquí, por ejemplo, en la tarde de ayer hubo bastante afluencia. En la final, 151 bolsas, eso es un récord, una cosa. Nos decía que el proceso cuando sale de aquí la sangre, es muy complicado de explicar, pero brevemente se recoge la sangre aquí y ¿cuál es el proceso? La sangre se transporta en medios que están, se transporta sobre frío, sobre frío, va en un furgón que va cerrado y frigorizado, bueno, compacto. Y se lleva al banco de sangre, allí está funcionando continuamente, ya están esperando los técnicos la sangre y empiezan a procesarlo desde el primer instante en que llega la sangre. Y bueno, ya es mucho más complejo, de cada bolsa se sacan tres hemocomponentes, se hace el grupo sanguíneo, se hace la analítica pertinente, en fin. Que todo esté preparado para cada fin, ¿no? Exactísimo. Y luego, pues ya una vez que están procesadas y están todas las analíticas y las serologías hechas, pues ya se tipa la sangre y se almacena a distintas temperaturas, dependiendo del hemocomponente que sea. Que tienen distintas temperaturas y tienen distintos periodos de caducidad. Todo eso es ya más complicado. Bueno, sabemos cómo funciona el Banco Regional de Sangre también, porque conocemos las donaciones que se vienen haciendo aquí, el trabajo de la hermandad de donantes. Pero, ¿sigue siendo necesario todavía aumentar ese número de donantes o viene siendo suficiente para paliar esas necesidades? Hombre, sangre ahora digamos que ha subido bastante. Las bolsas que se sacan ahora a nivel de la comunidad son más de 40.000 bolsas al año. O sea, que es una pasada. No sé si somos los segundos o los terceros comunidades que más dona en España, que estábamos casi por la cola. Pero bueno, la sangre nunca es bastante, porque cada vez se necesitan más técnicas mismo desde que se han implantado los trasplantes. Desde que se hacen los trasplantes aquí en la comunidad, pues se necesita muchísima sangre los trasplantes de hígado, trasplantes de riñón. Entonces, nunca es bastante. Nunca es bastante. Bueno, un trabajo que también es mucho la concienciación. Nos decía, no sé si un mensaje final para todas aquellas personas que quieran planteárselo ese gesto, como la importancia de la donación, ¿no? Empezando por la sangre y quizás siguiendo después nos comentaba que también seguían muchos otros procesos, como donación en este caso… Donación de cordón umbilical, donación de tejidos, el tema de la médula que va aparte. Pero bueno, que nosotros siempre hacemos, ya que estamos aquí con gente solidaria, siempre dejamos algunos folletos y tal. También el Banco de Leche Materna, que se ha inaugurado hace relativamente poco tiempo en Extremadura y del que deberíamos sentirnos orgullosos todo lo que tenemos. Un llamamiento o un mensaje. Yo qué sé, es que son diez minutos que estemos aquí. Puede significar a una persona toda la vida, tener más vida. Es que es tan simple como eso. Vamos a molestar un poquito a Nati. Preguntarte cuánto tiempo llevas siendo donante de sangre y por qué te hiciste donante. Pues nada, he salido siete años hace y dijeron, vamos a dar sangre. Digo, pues vamos. Me dijo mi nuera, vamos a dar sangre. Digo, yo también voy. Y está. ¿No te planteas, o no te planteas, bueno, la importancia que puede tener y que puede servir para alguien? Es que por eso sí, claro, que puede servir para alguien. Digo, pues total, ¿para qué la queremos? O sea, ¿que te hiciste donante por alguien que ya lo era? No. ¿Empezaste y la...? Empezamos juntas. A ella le daban miedo, digo, yo voy a verte, tú te vas a marear seguro. Y por eso, y no se mareó ni nada, pero por eso empezamos. Y, bueno, ¿habéis necesitado, os habéis visto o habéis tenido noticias de algún familiar o alguien cercano que haya necesitado? No, no, ninguno. Nadie. O sea, que simplemente es por el gesto generoso de donar. Ya está, por si alguien la te hiciste, pues ya está. Se ha damos. ¿Vienes siempre o...? Sí, siempre que puedo. Sí. A no ser que vaya a tomar alguna medicadera o voy a estar al dentista o algo, siempre vengo. Chari, ¿cuánto tiempo llevas tú siendo donante de sangre? Dos años, te voy a... Dos años. ¿Cómo te decidiste o te lo planteaste? Pues nada. Un día dije, voy a donar sangre y así. Simplemente. Ya lo había escuchado en mi familia que donaban sangre, mi sobrina y tal. Y dice, tía, ¿por qué no te vienes a donar sangre? Y por eso. ¿Qué trajo ella? Bueno, más o menos. ¿Te daba algún reparo o tenías algún reparo? ¿Pensabas algún miedo? Sí, me daba miedo. Siempre me ha dado mucho miedo las cosas sanitarias, pero ahora me alegro muchísimo. Sí. ¿No molesta ni nada? Cuéntanos. No. Esto no duele nada. Al revés. Te da una satisfacción muy grande. Porque tú sabes que vas a hacer bien a mucha gente que la puede necesitar en tu mismo grupo. Y a mí me da una satisfacción muy grande el poder donarla. Sí. ¿Vienes cada vez que se hace alguna campaña o que vienen por aquí? Sí, cada vez que vienen vengo. Pero hoy ya has terminado, ¿no? Hoy ya. Esto es muy rápido. Sí. Bueno, una vez que hemos conocido todo el proceso de donación de sangre que se sigue aquí con esta unidad móvil que llega a Jerez de los Caballeros, el punto final es este de aquí. Vosotros en este caso os encargáis un poco de dar, para reponer fuerzas un poco, Isabel, ¿no? Bueno, pues mira, empezamos con el pequeño regalito que le damos al donante, que es un regalo insignificante. Pero bueno, por lo menos tener un detalle en cada donación que tenemos. Le damos el refrigerante que ellos eligen, o bien Coca-Cola o bien Fanta Naranja, para poner un poco de fuerza. Y luego le damos un bocadillo. O bien de queso o bien de jamón. Se traen dos clases de bocadillo. Bueno, la labor de la hermandad de donantes aquí en Jerez de los Caballeros tiene ya bastantes años de historia. Y sobre todo, fundamental, concienciar también a la gente de lo importante que es donar. Pues sí. La verdad es que es un ratino el mal que se pasa cuando te pincha un poco el dedo, que es bastante. Por lo menos a mí me supone, mira, que llevo yo donando desde los 18 años. Pero bueno, es una labor que se hace que una vez que te pinches tampoco eso se te olvida. Y la labor que hace yo creo que es fundamental, pues bueno, por la necesidad de sangre que hay todavía, ¿no? Y que, bueno, que sigan acudiendo, que yo creo que es importante la donación aquí en Jerez. Lo mismo que en toda Extremadura. ¿Se tiene un registro de toda la gente que es donante aquí en Jerez de los Caballeros por parte vuestra? Bueno, pues sí. Dependiendo de la época del año, pues así es la donación. Te quiero decir, por ejemplo, ahora en primavera, pues sabemos que los alérgicos, que todavía no han salido por el tiempo, hay menos donaciones que, por ejemplo, más a verano. O sea, en vez de, por ejemplo, de julio y agosto, es mejor meses para donar que, por ejemplo, en esta fecha. Teniendo en cuenta, bueno, como he dicho antes, el tiempo de los alérgicos, ¿no?, que se están tratando ya y demás. Pero, bueno, me doy satisfecha con la campaña, por ejemplo, que cada cuatro meses se hace. Se vienen realizando doscientas y pico, son pocas. Jerez y sus pedanías, incluyendo también el Valle Santana y Valle Matamoro, que vienen a Jerez a donar. Allí se donó 151 bolsas, con lo cual yo hoy creo que alrededor de unas 100 bolsas, pues se donará también. Se prevé que ayer venían por 135 y se llevaron 151, pero bueno, la jornada fue buena. O sea, que más o menos se mantiene un poco, o va siendo regular la cantidad más o menos de bolsas que se llevan unas veces y otras. Sí, bueno, yo compenso, por ejemplo, el que se lleve menos, pero el que sea donante nuevo los que vienen. Con lo cual, me doy por satisfecha que sea menos bolsas con más donantes nuevos, o que fuese más donantes con menos bolsas de donantes nuevos, o jóvenes, en este caso, ¿no? ¿Va aumentando siempre esa cantidad de nuevos donantes? Bueno, pues sí. Ayer fueron entre 5 y 7 donantes que vinieron nuevos, incluyendo gente joven que estaban deseando cumplir los 18 años para poder donar sangre. Y bueno, venían por primera vez, la experiencia, se fueron contentas con ellas. La mayoría de las personas con las que hemos hablado, algunos de los donantes que han estado aquí hoy, nos dicen que, bueno, que se lo plantean igual porque alguien que es donante ya se lo dice, o simplemente, bueno, porque lo han escuchado y se deciden a darse paso. ¿Normalmente vienen acompañados por alguien que ya lo es, o hay gente que viene por motu propio a donar sangre? Bueno, pues hay donantes de todo tipo. El donante que a su familiar le ha hecho falta la sangre, desgraciadamente, y que se ha dado cuenta que es una labor que es gratuita para nosotros mismos y no viene bien. El donante que viene con su familiar, como es su padre, que viene desde pequeñito a donar sangre y cumple los 18 años y viene. Y el donante que tiene unos 30 años y que no se ha decidido nunca hasta ayer, por ejemplo. O sea, que hay donantes de todo tipo. Bueno, un gesto generoso, ¿no?, el de todas las personas que vienen hasta aquí. Sí, por supuesto. Me da igual el donante que tenga 18 años, que para mí es verdad que es importante. Y me gusta el donante que tenga, aunque sea 30 años, y que venga. O sea, que yo lo que quiero es que los mayores que sigan ahí, como en este caso los que vinieron ayer, que vinieron a ser donantes más mayores, y el donante que es joven, que de los 18 años está deseando cumplirlo para poder venir a donar sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!